¡Hola a todos! Bienvenidos otra vez al canal. Si sois nuevos por aquí, yo soy Ana. Hoy vamos a ver cómo todo es posible en la cocina. Sí, sí, todo. Así que vamos a hacer este hermoso pastel en el microondas. Nada de horno, nada de complicaciones. Veremos cómo en 8 minutitos tendremos un delicioso, completito pastel que todo el mundo puede hacer. ¿Qué no parece que este pastel esté hecho en el microondas? Entonces, espérate ahí y vamos a descubrirlo. Pero antes, si te gusta ver vídeos de cocina y postre, no te olvides de darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora sí, empezamos con nuestro pastel de microondas. Empezamos entonces mezclando los ingredientes. Así que en un bol ponemos los huevos junto con el azúcar. Y mezclamos así con las varillas. Es una receta súper fácil que no hace falta usar batidora. Mezclamos así hasta que espume un poco y listo. Seguimos y ponemos el aceite vegetal. Y removemos unos segundos más para poder poner los ingredientes secos. Primero va la harina, que la tamizamos para que no quede ningún grumito. E integramos todo con cuidadín. Se integra todo súper rápido. Ponemos el cacao en polvo que más te guste. Y lo integramos también removiendo con las varillas. El truco está en integrar bien cada ingrediente antes de poner el siguiente. Agregamos también la levadura o polvos para hornear. Removemos con cuidado. No te preocupes que ves que la masa está así bastante espesita. Pero no te olvides que aún nos falta por poner el agua. Así que esta es la consistencia perfecta. Ahora que la levadura ya está integrada, ponemos el agua hirviendo con mucho cuidado para no quemarte. Y removemos con súper muchísimo cuidado para no salpicar, que quema. ¡Lista! Ya no queda ningún grumito, así que estamos listos para llevar este bizcochuelo al microondas. Lo mejor es utilizar un recipiente redondo para que nos quede súper bonito. Y no te olvides de fijarte que sea apto para microondas. Nada de usar recipientes de aluminio o metal. Es importante que llenemos solamente la mitad del recipiente, para que no quede crudo por el centro. Y se haga en solo 8 minutitos. Y ya estamos listos. Vamos a llevar este pastel al microondas. Por 8 minutitos nada más. ¡Y listo! Ya pasaron los 8 minutos y acabo de sacar el bizcocho del microondas. Y mira, mira cómo ha quedado. Huele de maravilla. Está totalmente cocido. Dependiendo de la potencia de tu microondas, a lo mejor necesitarás dejarlo unos segundos más. Pero mira qué maravilla de bizcocho nos ha quedado. Está esponjocito, así que vamos a sacarlo del molde para que se enfríe y así decorarlo. Y ahora sí. ¡Mira qué rico! Lo voy a poner aquí en esta rejilla y cuando esté frío ya lo podemos decorar. Y aquí hemos vuelto. El bizcochito ya está frío y lo he partido a la mitad con un cuchillo para poder rellenarlo. Puedes usar el relleno que tú quieras para la tarta. Yo voy a usar esta buttercream o crema de mantequilla que ya tengo aquí preparada. La puedes hacer en casa, que es súper fácil, o también comprarla ya lista que la venden en cualquier supermercado. Si no tienes manga pastelera, tampoco hace falta. Puedes usar una espatulita o una cuchara. Voy a alisar así un poco para que quede uniforme y de seguido voy a poner la mermelada de fresa en el centro. Esta combinación de mermelada con buttercream queda riquísima. Si podéis, os recomiendo que la probéis. Podéis usar la mermelada del sabor que más os guste, pero la de fresa es mi preferida. Y ahora sí. Ya ponemos la parte de arriba del bizcocho y para que sea un pastel súper fácil, solo lo voy a decorar con un poco de azúcar glas o azúcar impalpable, que creo que así ya está súper bonito. Que se ve el bizcocho de chocolate, la buttercream, ¿qué te parece? Y para la guinda del pastel, nunca mejor dicho, para que quede maravilloso, le voy a poner tres cerezas aquí encima. Y tacham, aquí tenemos nuestro maravilloso pastel hecho totalmente en el microondas. ¿Qué os ha parecido? Está bonito, ¿a que sí? Creo que es perfecto para cualquier fiesta o celebración. Y además, ya viste que es súper fácil de hacer. Y ahora, la hora de la verdad. Vamos a partirlo para ver cómo ha quedado por dentro. Con la mermelada y la buttercream. Mira qué bonito. Dale a me gusta si te ha gustado cómo ha quedado este pastel de microondas. Y en solo 8 minutos en el microondas. Increíble. Está riquísimo. Súper esponjoso y el relleno de buttercream con mermelada, de verdad que tenéis que probarlo. Así que está súper aprobado. Y eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este hermoso pastel en el microondas. Y si lo haces en casa, no te olvides de sacarle una foto y etiquetarme en Instagram para que pueda ver vuestras maravillosas creaciones. Y también, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna receta tan rica como esta. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!